¿Se puede lograr ser millonario? Sí. Pasar de no tener nada, o de no tener mucho, a tenerlo todo. Y es mucho más sencillo de lo que jamás te imaginarías, sobre todo hoy, en día. ¿Quieres ser millonario? ¿Lograr todos tus sueños y objetivos? No busques más, has llegado al lugar adecuado. Hoy, amigos universitarios, les enseñaremos todo lo que necesitan saber para pasar de tener casi nada, de luchar para llegar a fin de mes, a tener una cómoda cama de dinero y un gran margen de acción para vivir la vida que se merecen. Así que, sin mucho más que decir, continúen viendo este video hasta el final para aprender todo lo que necesitan para ser millonarios. Comencemos. ¿Es posible hacerse rico partiendo de la nada? Por supuesto que se puede. No es necesario nacer en una familia rica para ser rico. Ni siquiera es necesario ser el más inteligente. Convertirse en millonario es el sueño de muchos, pero la realidad es que pocos logran el éxito económico. No es tan difícil como se podría pensar. Hacerse rico sin trabajar y sin hacer nada es casi imposible. Pero con criterio de compromiso y determinación, tu primer millón puede hacerse realidad en menos tiempo del que esperan. Hay mucha gente inteligente con buenas ideas, pero siguen siendo pobres porque sus ideas siguen siendo sólo eso, ideas. Las ideas sin un plan de acción no son más que eso. La riqueza, en primer lugar, podría ser una cuestión de elección. Si gastas más de lo que ganas en un mes, haciendo un uso extensivo de préstamos y financiando, tu billetera estará llena de obligaciones o deudas que comprometen tu capacidad de ahorrar mucho dinero e invertir. Por el contrario, si decides adoptar un estilo de vida más moderado, es matemáticamente seguro que pronto estarás listo para aumentar tu patrimonio. Esto no significa no tener un auto o nunca tomar vacaciones. Significa tener lo suficiente para sopesar tus gastos de manera más inteligente. ¿Es realmente una compra esencial ese televisor de 60 pulgadas? ¿Es tan indispensable ese sedán alemán de 170 caballos de fuerza para moverte? Antes de continuar, queremos recordarte algunas cosas importantes. Si estás disfrutando de este contenido y quieres seguir aprendiendo más, te animamos a que sigas viendo el video hasta el final. Si encuentras esta información valiosa, no dudes en darle me gusta para que sepamos que estás interesado en contenido similar. Y si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de todas nuestras actualizaciones. También, si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la frase, Vida millonaria y conseguirás acercarte más a este anhelado objetivo. Ahora, volvamos al video y sigamos explorando juntos. Probablemente, al hacerte estas preguntas, te darás cuenta de que tu dinero podría usarse mejor. Así que comencemos desde cero. Grant Cardone, el hombre que durante 35 años de su vida ha ayudado a empresas y personas a ganar más dinero y autor del folleto millonario, como hacerse súper rico, siempre ha dicho que cualquiera puede conseguirlo. Ser rico, incluso aquellos que en este momento están sentados en el sillón de su casa o están aplastados como sardinas en el metro. No importa de dónde vengan, quiénes son, qué tienen o qué están haciendo, pueden hacerse ricos. Por lo tanto, empezando desde cero, puedes lograrlo sin problemas. El caso es que Cardone es un hombre que maneja cuatro empresas que facturan millones al año. Estas ideas y pasos son válidos para cualquiera. Son válidos para él y son válidos para ti también. Un cambio de mentalidad, tu vida millonaria comienza en el momento en que finalmente cambias tu mentalidad. Lo que no te ha permitido hacerte rico no es sólo tu condición actual, escuela y trabajo, sino sobre todo tu mentalidad. Si empiezas a pensar que nunca lo lograrás, estás cavando tu propia tumba. Comienza a convencerte de que puedes hacerlo. Convertirse en millonario no es imposible. Haz algunos cálculos. Comienza a pensar en cuántas maneras hay de hacerlo. Ganar un millón de dólares, por ejemplo. Si lograste vender un objeto por cien a diez mil personas, acabas de ganar un millón de dólares. Los mismos resultados se aplican si vendes un artículo de doscientos dólares a cinco mil personas. Hoy en día es posible llegar a un gran número de clientes gracias a Internet, gracias al comercio electrónico, que ha sido bastante eficiente. Simplemente repetir quiero hacerme rico no es suficiente para volverme realmente rico. El paso más importante es trazar un plan viable y ponerlo por escrito. En muchos aspectos, hacer una estrategia no sólo representa el inicio de un proyecto, sino que también es lo que determina su éxito. Por ejemplo, digamos que quieres abrir un restaurante. No tendrás éxito si no planificas adecuadamente cuánto quieres ganar en el primer, segundo y tercer año. ¿Cuántos clientes necesitas tener semanalmente para lograr esa meta? ¿Cuánto dinero tienes que invertir para generar ese flujo de clientes? Entre otros. Son un par de preguntas que debes hacerte. Por supuesto, tu plan financiero debe contener la mayor cantidad posible de opciones posibles. Un plan financiero bien redactado, como la caja del Monopoly, siempre debe contener elementos inesperados y la probabilidad. Crea tres fuentes de ingresos. Si sólo ganas con un solo trabajo, estás expuesto al riesgo de que la empresa cierre mañana y, por lo tanto, tu única fuente de ingresos desaparezca. La cuestión es que será muy difícil hacerse rico con un solo cheque de pago. Y esto se aplica tanto a aquellos en el sector público como en el privado. Haga lo que haga, con contratos de trabajo de por vida, la clásica posición segura, entre comillas, del pasado ya no existe. Tener un buen trabajo y seguridad financiera son importantes, pero también piensa en diversificar. Los ricos no tienen una sola fuente de ingresos. Debes tener al menos tres fuentes de ingresos. Por ejemplo, puedes invertir en un producto financiero que puedas vender, vender artículos en Internet, abrir un blog, invertir en el mercado de valores, usar tu tiempo libre para enseñar un idioma, alquilar una propiedad y convertirla en un alquiler, entre otras ideas. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que hayas encontrado la información útil y valiosa. Si deseas explorar más sobre este tema o tienes alguna pregunta adicional, no dudes en dejarnos un comentario. Tu interés y participación en nuestra comunidad significan mucho para nosotros. No olvides suscribirte para más contenido emocionante y seguir aprendiendo juntos. Hasta la próxima y mucho éxito en tus aventuras hacia el crecimiento y el logro de tus metas.